El perfil de Singapur, es importante considerar que Singapur es un país-ciudad de 5.6 millones de habitantes con 700 kilómetros cuadrados. Para dimensionar esto, cruzar Singapur en un carro puede durar 45 minutos. ¿Cómo llegó Singapur a ser el centro o el epicentro comercial del sudeste asiático-pacífico? Por unas razones culturales, porque ellos tienen hindús, malayos, chinos, indoneses y australianos, o el occidental esprateado. Y además, Singapur está en una posición geográfica de ventaja en que aglutina India, China, Australia y todos los países del sudeste asiático-pacífico. Es importante considerar que Singapur es una ciudad-país netamente comercial y de tecnología y de servicios financieros. Nuestro enfoque en Singapur será de tres formas para iniciar. Estamos en este momento abriendo oficina. El primero es identificar y vamos a buscar qué oportunidades tiene Singapur para esos buyers y distribuidores de Singapur netamente. Y también para el hub o para el epicentro de la región. Y además, en el tema de exportaciones es muy importante validar los nichos en que podemos ser competentes. Es muy importante diversificar nuestro portafolio, nuestro bánico comercial. En este momento, a Asia estamos exportando flores, café especializado, pollos, algo del tema de maderas, un cierto tipo de pieles. Pero para ser competentes en esta región y para poder empezar nuestra tarea en esta misión, en esta región, tenemos que diversificar ese portafolio con innovación en nuevos territorios y con nuevos productos. Por eso es muy importante identificar esos nichos. Vamos a segmentar esos nichos y vamos a estar en contacto con ustedes para, uno, validar esa oferta, preparar esa oferta y empezar a exportar. En este momento hay un gran potencial con Singapur en la parte de tecnología. Más que todo en servicios de BPO y KPO. Muy importante considerar que estos servicios son muy enfocados en la parte empresarial. Más como servicios de contabilidad, servicios de optimización de costos, servicios de logística. Ese BPO comenzó hace muchos años en Singapur y por costos se trasladó a Filipinas. En este momento los costos y el capital humano se están acabando en Filipinas. Entonces, por eso también Singapur está buscando cómo reubicar esos servicios tecnológicos a otras regiones. Ahí tenemos una gran ventaja. Además, en la parte de contenido digital. En el tema de contenido digital es muy diferente cómo se maneja con otros países como Corea o Japón, que ese contenido digital va a ser más por la parte de animación gráfica o parte de videojuegos. En la parte de Singapur, el contenido digital va a ser más enfocado a la parte empresarial. Lanzamientos de eventos, megastructuras, rendes empresariales. Y eso tenemos un potencial muy fuerte en la parte de exportación de servicios de contenido digital. También tenemos que, en el tema preciso de nichos, tenemos que validar y encontrar esos riseles, buyers, compradores y distribuidores de la región. En la actualidad hemos encontrado oportunidades en pieles de babilla, herbicidas con inhibidores de germinación, fungicidas, soluciones parentales. En maquinaria relacionada con el sector de aceite de palma. También en el sector farmacéutico, en que tenemos una morbilidad similar a la de Colombia, ya que estamos en una región en el Ecuador también. Entonces, tenemos mucha oportunidad en esos químicos. En tips de negociación, un factor muy importante en los países con descendencia china, como lo de Singapur, siendo que Singapur fue una colonia británica, es la parte del apoyo del gobierno y, en este caso, el apoyo del gobierno colombiano. Bueno, esos países en su protocolo tienen una manera de negociar que, si usted tiene el apoyo del gobierno, es muy importante. ¿Por qué? Porque en esos países todavía la gran mayoría de las empresas son estatales y siempre se necesita el permiso del gobierno. Ahora, Singapur es un tema más abierto en la parte comercial por su influencia británica y el sistema de negociación es muy pragmático. Pero siempre hay unas barreras culturales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, siempre que usted tenga una reunión, siempre tiene que llevar un regalo. Puede ser una agenda, puede ser un café de Colombia, puede ser un esfero, pero ese tema simbológico de confianza se maneja en Singapur. Siempre que usted entregue su tarjeta, la tiene que entregar con las dos manos. Esté preparado que usted va a llegar a una negociación y diferentes frentes le van a dar tarjetas así no tengan, no sean de su importancia y usted tiene que estar preparado desde la secretaria para arriba a toda su tarjeta. Cuando usted se siente, tiene que poner, cuando se siente en la mesa de negociar, usualmente se acostumbra a poner las tarjetas por las cabezas a uno por uno, de mano izquierda a derecha. En estos países, por la diferencia cultural y la diferencia geográfica, a veces Colombia es muy desconocida. Cuando nosotros decimos que venimos de Colombia, creen que venimos de Columbo Sri Lanka o si no de Colombia, Ohio. Hasta en ocasiones se cree que también venimos de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, no Sudamérica como tal. En estos casos, pues por ahora nos toca hacer una fuerte campaña en Asia y por el momento a veces toca introducirse como somos la cuarta economía de Latinoamérica, prontamente con nuestro crecimiento de PIB vamos a alcanzar a Argentina. Tratemos de usar esos rankings y el buen momento de la economía colombiana para destacar a Colombia y para hacer una buena introducción. En el tema de turismo, hay oportunidades, aunque parezcan muy distantes. En este momento, los jóvenes en Colombia ya están empezando a decir yo quiero conocer Tailandia, yo quiero conocer la China. Esto que sucede es lo mismo en Asia, los jóvenes están diciendo yo quiero conocer Brasil, quiero conocer Argentina, quiero conocer Colombia. Importante también para la parte de turismo, considerar paquetes conjuntos. Un viaje desde Asia a Colombia puede durar 24 horas o 30 horas. Además, tiene el jet lag, el ajuste de horario y además pierde 12 horas en ese trayecto. Es importante considerar o planear a ese futuro prospecto o a ese invad a ese viajero hacerle una trayectoria más que un país, Colombia. Muy importante alearse con agencias de otros países o considerarle una agencia o un recorrido extenso, mínimo de dos semanas. Otra oportunidad que tenemos es el Mundial de Fútbol de Brasil. Obviamente está un tiempo distante, pero es importante considerar que todos esos viajeros van a venir a Brasil y por la demanda que va a haber en Brasil puede ser que a esos viajeros les gustaría viajar a otros países con más tranquilidad o con mejor oferta y con menos saturación de turistas. Entonces, ahí también tenemos una oportunidad a largo plazo muy importante a considerar. Sí es verdad que Asia está muy lejos, sí es verdad que no estamos preparados en ciertos momentos o con los idiomas, pero tenemos la oportunidad y tenemos que empezar a trabajar el tema del turismo hacia Asia. I would like to welcome you to Colombia. Colombia is the third largest economy in Latin America. We want to welcome you as Colombia Business Partner. We, at ProExport, we are the government agency in charge of investments, exports and tourism. We have 23 offices around the world, 7 offices in Colombia. We have expert-ready advisors with all the energy to guide you with your prospective investments and opportunities. Colombia is expecting you. Thank you. Terima kasih.